hola virgo bienvenido a tu canal el arte del tarot este es un vídeo en el que vamos a explorar las energías que se presentarán en el mes de julio para ti y bueno pues querido virgo tu signo a mí me parece uno de los como fundamentales dentro de este recorrido que es el horóscopo no porque si nos damos cuenta creo que casi no va tomando cosas de los demás y va aportando lo suyo y en este caso virgo pues es un signo muy mental algunos dicen que virgo es como muy criticón y lo que pasa es que la naturaleza de virgo está regida por mercurio y mercurio pues es completamente mental y en este caso es un signo de tierra así que la inteligencia lo la aplica a lo que está manifestado a lo que podemos ver a la materia a la vida cotidiana y es por esa razón que virgo utiliza siempre su inteligencia para observar a su alrededor para poner orden porque esa es una de las características de virgo que sabe organizar clasificar y que cuida mucho su salud no también virgo es un es un signo que siempre está como cuidando su salud y bueno pues es un signo mutable lo que le da la característica de que se adapte fácilmente a los cambios que le trae la vida no que pueda ser tan plástico no no los signos más inteligentes y que sabe detectar donde hay un error no y si esto lo aplica a lo positivo pues es un signo muy enriquecedor para todos los que estamos a su alrededor pero un virgo que está como descentrado puede aplicarlo esto solamente para la crítica bueno vamos a comenzar entonces virgo cómo estarán las energías para ti en el mes de julio bueno virgo mira lo que yo veo acá es que el mes de julio va a ser un mes muy marcado por la reconciliación por llamadas de personas de tu pasado una serie de pruebas que puedes llegar a estar viviendo e incluso es probable que algunos víctor algunos virgo perdón verdaderamente estén haciendo alguna prueba prueba médica pruebas académicas pruebas psicométricas laborales etcétera y si no es así o si no es en todos los casos si los veo como poniendo la vida los voy a poner en una situación en el que van a tener que decir la verdad no eso es lo recomendable para ti virgo porque te sale la carta del juicio final final perdón y es una carta que nos marca reconciliaciones perdón pero solamente cuando somos verdaderos cuando somos honestos creo que este es un mes te digo muy marcado por llamadas de personas de tu pasado arreglar cosas que quedaron pendientes con otras personas tal vez hay una disculpa que no se dio tal vez una aclaración tal vez alguna relación se quedó se cortó por un malentendido entonces este es un mes de precisamente de buscar la reconciliación y sobre todo de decir la verdad tu casa 2 que es la casa de tus finanzas de los valores no de la sustancia yo creo que en la casa 2 estando el segundo sacerdote es que si has tenido algún problema económico este es un mes donde vas a lograr resolver ese problema y si esta resolución no llega por ti creo que vas a contar con el apoyo de algunos sea algún consejero un terapeuta de por ejemplo alguna persona con autoridad no a tu alrededor que creo que puede servirte y que puede darte como esta idea no sea no no va a ayudarte a resolver el problema sino más bien que creo que tú en este mes logras resolver un problema económico alguna preocupación que tú tienes relacionada con el dinero creo que se llega a esa resolución casa 3 que es la casa de los hermanos de los primos de los vecinos no de la gente que vive cerca de ti de los estudios también estudios cortos creo que este es un mes para aquellos que han tenido problemas con hermanos o con primos creo que este es un mes en el que es probable que se reconcilie no ya estamos viendo dos cartas que nos hablan de perdón entonces yo creo que también es un mes de salir mucho si tienes te digo de hacer las paces no y también como de salir salir con amigos salir con con tus hermanos reconciliarte con personas muy cercanas a ti algunos que están estudiando creo que están considerando como hacer un cambio de carrera también no solamente es como un cambio es como están a punto de salir y de entrar a estudios superiores y creo que esto les va a ayudar mucho otros están saliendo de la escuela y van a integrarse al mercado laboral y creo que tienen posibilidades muy buenas no aquellos virgo que están escuchando es una carta muy positiva porque si hay alguien aquí que tenía problemas con algún hermano con algún primo prima creo que las cosas se solucionan y empieza una nueva etapa para ustedes la templanza en la casa 4 casa de mamá casa de papá casa de la infancia casa de los hijos no también de repente creo que habían pasado por un periodo de problemas y este es el momento en el que se están empezando a solucionar las cosas no está empezando a reinar la calma reinar la tranquilidad de nuevo se arreglan las cosas con papá con mamá se soluciona algún problema que hayamos tenido con un hijo con una hija alguna aflicción alguna hostilidad creo que este es un mes de comunicación especialmente para ti virgo porque veo que que logran alcanzar esa armonía que se pudo haber perdido en algún momento dado y te están diciendo que si hay problemas tengas fe que tengas esperanza en que esto se van a resolver y sobre todo el mes de julio va a ser un mes de reconciliaciones en tu casa 5 que es la casa del gozo del disfrute en las de la creatividad de las artes de donde la pasamos bien no todas esas áreas de nuestra vida en las que realmente estamos ahí por por disfrutar no somos felices veo que está marcada por el ermitaño lo que me dice que tal vez este es un mes en el que tú vas a aislarte virgo o te has estado aislando ya ya estamos que a 10 a 10 de julio entonces creo que posiblemente te has estado aislando que las personas te noten este mes como más distante no contestas mensajes no contestas whatsapp dejas en visto a las personas no lo sé pero yo siento que es un mes muy marcado por por aislarse pero porque te veo con dudas no es como tal vez tengas problemas con tu pareja en este momento y yo yo veo que estás dudando no si quieres estar o no quieres estar con esta persona pero mientras no tengas esta respuesta mejor te haces a un lado no te tomas tu distancia de la otra persona no sales con amigos te estás negando mucho salir ten cuidado virgo porque tú eres un signo muy mental muy 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 mental porque estás regido por mercurio pero creo que a veces le puedes dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a un problema y no quieres terminar hasta que los soluciones pero creo que a veces el aislamiento lo que hace es que este problema se vea más grande de lo que realmente es ahora también mercurio es este pues es sociable no a él encanta estar con personas escuchar conversar entonces pues debilitas a tu mercurio cuando haces eso en la casa 6 que es donde tú si donde tú prestas tus servicios servicios no servicios a una empresa a una escuela a lo que sea que tú hagas a tus clientes servicios en casa si trabajas en casa quienes servimos pues a no sé no a las personas que vivan contigo creo que puede haber problemas en ese sentido problemas con jefes problemas con compañeros de trabajo puede haber discusiones incluso algunos virgo con ganas de cambiarse no cambiarse de trabajo ya no están contentos con el trato que se les está dando consideran que ha habido algo muy injusto que acaba de pasar para muchos de ustedes y están molestos yo aquí veo periodos de de crisis de transformación la casa 7 que es la casa de la pareja la casa de las de las asociaciones no y también de los enemigos ocultos y bueno es una casa de muchas otras cosas pero lo resumo en esto porque es a lo que dirijo la lectura pero algunos de ustedes están en un momento de separación con su pareja creo que algunos virgo que están viendo está este este vídeo se están separando o incluso algunos fueron ustedes quienes decidieron esta separación por eso se ve que no hay disfrute en la casa 5 porque porque muchos de ustedes están distantes con su pareja están separándose de ellas y también me dice que hay alguna asociación si tienes un socio en algún proyecto en alguna actividad en común es probable que esta relación sufra algunos cambios no que vengan cambios fuertes en la vida de ustedes en la vida de su proyecto y enemigos declarados quienes son los enemigos declarados pues es aquella persona que te ha dicho no inclusive tú me caes mal o sea yo no sé voy a verte este caer no cosas así digo no es muy común pero muchas veces sí sabemos que oye pues yo tengo una rival tengo un rival me conoce sabe de mí o no lo sé este y es evidente que es tu rival no es un enemigo tuyo pues esta es esta es la casa que nos habla de ellos y quiere decir que ellos también en este momento están viviendo una serie de cambios no es probable que en algunos casos la rivalidad se termine y entre ustedes en la casa 8 me habla de cambios vas a viene un avance para ti mira es que yo creo que incluso has estado como muy solo muy sola entonces yo creo que va a venir un cambio en tu vida y va a ser muy bueno creo que sales de este periodo de soledad y por fin puede llegar a haber un avance en otras cosas no bueno esto lo que voy a decir de la casa 8 en cuanto a la casa 9 que son viajes largos estudios superiores maestros guías creo que este es un mes excelente para ti virgo para entrar a clases de terapias alternativas relacionadas no sé con con sanación holística terapias no es algo que te gusta virgo le gusta cuidar su cuerpo lo quiere mantener limpio lo quiere mantener puro entonces pudiera hacerlo por ahí también creo que este es un buen mes para salir de viaje para emprender para empezar a planear este viaje que tú quieres hacer es un mes muy positivo para ti tu casa 10 que es la casa que marca esos grandes trabajos que tenemos no y yo creo que en este momento tú vas a tener una fase muy creativa vas a empoderarte y vas a darte cuenta de lo valiosas que son tus ideas y que vas a vas a tener como el poder de llevar tus ideas a la vida real creo que este es un mes precisamente de manifestar aquello que tú has estado planeando sobre todo a lo laboral a lo a los estudios y al mismo hogar no si tú tenías pensado hacer una remodelación hacer un cambio creo que este es un mes en el que eso lo vas a lograr y en tu casa 11 amistades y ideales en común tienes al emperador entonces creo que hay una persona dentro de tu grupo cercano dentro de tus amigos que puede ser un gran apoyo para ti puede ser un mismo tiempo es una persona un poquito controladora y que creo que va a apoyarte en alguna idea que tú tienes pero que va a querer que hagas las cosas como esta persona quiere hay que encontrar un balance porque esta es una carta muy buena en la casa 11 nos habla de que tienes amigos poderosos amigos que te pueden ayudar y en tu casa 12 la estrella creo que con esta carta a mí lo que me dice es que tengas fe que tengas fe que seas optimista tengo la casa la carta de la estrella en la casa 12 entonces te están indicando se optimismo optimista no importa lo mal que tú veas el panorama en este momento virgo las cosas se van a solucionar vas a lograr sacar adelante tus proyectos vas a comenzar cosas nuevas vienen cambios fuertes para ti sales de este periodo de soledad en el que has estado en el hogar las cosas se solucionan no hay reconciliaciones entonces es un mes en el que van a pasar muchísimas cosas vivo y creo que te están diciendo que estás protegida no por los ángeles por dios por tu poder superior como tú lo quieras llamar y si no y si no crees en esto no puede ser que simplemente es tu buena actitud es tu optimismo lo que está haciendo que crees una realidad para ti en la que las cosas van a mejorar muchísimo y bueno ahora sí rápidamente entonces Bueno, ¿qué más puedo decirte, Virgo? Mira, si has tenido algún problema con una persona que te quedó debiendo dinero o que te quedó debiendo un favor, yo creo que vas a llegar a un acuerdo con esta persona, se van a arreglar las cosas. Ahora, también me están diciendo, Virgo, que estás trabajando mucho, que estás trabajando mucho y estás dejando de lado la oportunidad de reconciliarte con una persona y estás como dedicándote mucho a trabajar para no pensar en que tú también deseas esa reconciliación. Definitivamente creo que en las finanzas hay algo que te está preocupando, estás haciéndote muchas preguntas, no sé, puede ser una inversión, puede ser, no sé, tú lo sabrás, Virgo, pero creo que este es un momento en el que te has estado haciendo muchas preguntas, pero con la carta de abajo, que es el sumo sacerdote, creo que tus preguntas, les vas a dar una respuesta y vas a encontrar la solución a tu problema. Aquí puede ser que muchos de ustedes hayan tenido problemas con una persona muy, muy controladora, una persona muy dominante, yo voy a decir los rasgos, puede ser una mujer, definitivamente puede ser una mujer con estas características, muy controladora, muy dominante, muy severa, que está juzgando, muy manipuladora, que dice chismes, ¿no? Ese tipo de cosas. Y creo que si esta persona te metió en algún problema, muy particularmente con algún vecino, vecina, con alguna amistad muy cercana, con algún hermano, con alguna prima, no lo sé, las cosas se van a solucionar. Creo que también, fíjate que me vuelve a salir una mujer, tal vez en la familia tuya haya una mujer con la que hayas tenido un problema, que haya habido un malentendido, y creo que la comunicación entre ustedes se va a resolver muchísimo. También puede ser una hija o puede ser una mamá, ¿no? Si algunos de ustedes han tenido algún problema así con mamá o con alguien de la casa, pero no si ustedes ya tienen hijos, no, o sea, casa materna, ¿no? En tu casa familiar. Si ha habido algún problema, este se va a solucionar. Probablemente haya habido alguien que haya metido algún chisme por ahí, algún malentendido. Algunos de ustedes, Virgo, se están haciendo muchas preguntas en relación a la pareja, ¿no? Tienen sentimientos por esta persona, pero tienen muchas dudas sobre si estar o no estar con esta persona. Creo que si has tenido problemas en tu área de trabajo, si has tenido problemas de salud, incluso, esta carta de las de bastos me dice que te vas a revitalizar, ¿no? Que te vas a sentir otra vez con energía, con pasión, con ganas de hacer las cosas. Vienen muchos cambios a nivel familiar. A nivel familiar, puede ser que o terminaste con tu pareja o simplemente va a haber un cambio aquí y este cambio es positivo porque les va a traer incluso más estabilidad económica. La relación va a hacerse más estable. Si tienes un socio y han tenido problemas o has notado algo, yo creo que viene estabilidad para ustedes en cuanto a pareja y en cuanto a socios. Yo creo que algunos, Virgo, que me están escuchando tuvieron la pérdida hace tiempo de alguien, pero una pérdida física, ¿no? Probablemente algunos de ustedes perdieron un papá, un abuelo, un tío, alguien, ¿no? Y el fallecimiento de esta persona los puso muy, muy tristes. Y creo que muchos de ustedes no han podido superar esa tristeza, ese dolor. Siguen, ¿no?, en este duelo como todavía sin poder pasar a la siguiente fase. Pero la carta que está acá abajo me dice que ustedes van a empezar a notar que en este mes están saliendo ya de... El dolor, bueno, continúa, ¿no? Pero quedarse atrapado, ¿no?, en este dolor no te permite avanzar a la siguiente fase. Creo que algunos de ustedes, el duelo que están todavía sufriendo por esta persona, se van a ir dando cuenta de que la vida va a ir cobrando otra vez sentido, van a empezar a querer salir de este aislamiento, van a empezar a divertirse otra vez, a hacerle, ¿no?, honor a la persona que se fue, pero con la vida, no con el dolor, no con el sufrimiento. Y definitivamente, aquí yo veo que algunos de ustedes están pensando en una nueva carrera, en irse a vivir a otro lugar, en ir a construir su vida fuera del país donde viven o fuera de este estado. Este es un mes como de ponerse objetivos, ¿no?, de empezar a prepararse para conseguirlos. Tengan cuidado los virgos que están trabajando fuera de casa con una mujer, porque creo que hay una mujer que no es muy, no es muy sincera, ¿no?, es una persona que a lo mejor incluso es una mala influencia. Igual, puede ser si trabajan en casa, puede ser una vecina, puede ser alguien que frecuente mucho, pero casi siempre mujer que no es una buena influencia, que, no sé, nos está invitando, no sé, yo veo vicios aquí, veo la posibilidad de vicios. Creo que hay un hombre, yo les decía que los iba a ayudar, que les iba a proteger en este mes, y creo que les va a ayudar a salir de un problema fuerte que ustedes tienen. Y creo que si, Virgo, en este momento tú tienes un problema fuerte, creo que el apoyo va a venir de una persona mayor o con alguna cierta estabilidad que te va a poder ayudar. Y bueno, a modo general yo le diría a Virgo, que en su casa 12 me están diciendo, ¿tuviste una gran pérdida, Virgo?, o algunos de ustedes, una pérdida, puede ser simplemente te sentiste derrotada, te sentiste perdedor o perdedora, te estás comparando, la autoestima está bajando, tienes dolor, te sientes solo, te sientes derrotado o derrotada, y con la carta de la estrella te están diciendo, esto va a pasar. Esta noche oscura en la que estás viviendo se verá iluminada por la luz de la estrella, entonces ten fe, ten esperanza, sé optimista, y pronto te vas a dar cuenta de que después de todo este sufrimiento siempre, siempre, siempre regresa la calma. Pero para esto nuestra mente no debe de estar aferrada al dolor, ni nuestros sentimientos tampoco, para que podamos observarla, porque si no, va a estar ahí y nosotros vamos a estar mirando hacia otro lado. Virgo, por último, porque creo que ya me extendí mucho en este video, tu carta oracular, creo, y yo ya les había dicho, ¿no?, que Virgo está en un mes en el que se está haciendo muchas preguntas, muchas preguntas, y tal vez incluso en relación a la pareja, más que nada, pero si no es así, si no es por otra cosa, este aplica igual, entonces la carta oracular que a ti te parece es, investiga, investiga, haz preguntas, observa de cerca, piensa antes de actuar, ¿qué es lo que está haciendo el ermitaño? El ermitaño se pone un pause y dice, a ver, alto, no tengo las respuestas, no sé qué está pasando, antes de tomar cualquier tipo de decisión, me voy a poner a pensar. Nada más vivo, cuidado con no caer en el bloqueo mental, ¿no?, de que, de ir con aislarte, con quedarte muy solo en este mes, pero bueno, entonces tu carta oracular es esa, no piensa antes de actuar, investiga, observa de cerca, para que puedas tomar una mejor decisión. Por mi parte es todo, Virgo, muchísimas gracias por estar acá, y muchísimas gracias para todos ustedes.